Sí Vete de la pedestal, ya eras dueña de mi suerte Nunca pude adivinar si de mí estabas pendiente Nunca pude adivinar si de mí estabas pendiente Pero todo eso que sentía yo por ti lo fue depaneciendo el tiempo Porque noté que se perdí el interés que yo a nadie te importaba Aunque trataste de hacerme una picardía para tenerme contento Y menos mal que soy un hombre jugado y me di por tu lugar ¿Cómo pretendes engañarme a mí? ¿Cómo pretendes jugar con mi amor? ¿Cómo sabías que moría por ti? ¿Te aprovechaste? ¿Te aprovechaste? ¿De mi corazón? ¿Cómo sabías que moría por ti? ¿Te aprovechaste? ¿De mi corazón? Pero arrancarte de mi alma y de mi mente es lo que quiero Porque mujer que no valora un sentimiento hay que dejarla Lo que no sirve se bota, te lo dijiste en un día Lo que no sirve se bota, es una ley de la vida Antes que hayan heridas, mejor en el amor o a otra Antes que hayan heridas, mejor en el amor o a otra Que me bailaron Fue urbano Oye, rígate Gracias, oís El amor es un jardín que tiene distintas flores Pero flor de mi jardín Pero flor de mi jardín se acaban nuestros amores Pero flor de mi jardín se acaban nuestros amores Si me quería solo para vacilar hubiera vivido el momento No despertaría cuerpo al mi corazón y mi alma estaría en silencio Un espejismo fue lo que me ilusionó, creí que era lo más bueno Me hacía encantado, me tuve que despertar y darme cuenta que no es cierto ¿Cómo pretendes engañarme a mí? ¿Cómo pretendes? ¿Cómo sabías que moría por ti? ¿Te aprovechaste? ¿De mi corazón? ¿Cómo sabías que moría por ti? ¿Te aprovechaste? ¿De mi corazón? Pero arrancarte de mi alma y de mi mente es lo que quiero Porque en un lugar que no valora el sentimiento hay que regalar Lo que no sirve se bota Me lo dijiste tu día Lo que no sirve se bota Es una ley de la vida Y antes que hayan heridas Mejor enamoro otra ¿Cómo pretendes engañarme a mí? ¿Cómo pretendes? Tu suerte, mi amor ¿Cómo sabías que moría por ti? ¿Te aprovechaste? ¿De mi corazón? ¿Cómo sabías que moría por ti? ¿Te aprovechaste? ¿De mi corazón? Pero arrancarte de mi alma y de mi mente De mi mente De mi mente Es lo que quiero